Bienvenidos a La Leal Minuto, yo soy Magi Sunshine y esto es el resumen de la séptima semana del clausura. Terminada la fase regular, Movistar R7, Estral, Six Karma e Infinity han logrado avanzar con creces por la llave superior, mientras que en la inferior tendremos a T-Maze e Izurus. All Nights y Leviathan ya han quedado fuera del certamen. Esta semana, si te perdiste algo, te recomiendo ver el juego entre Estral y Six Karma, una serie muy reñida que pudo haber ido para cualquiera, pero fue finalmente José de Dodo con su clásico robo de varón quienes aseguraron la serie para las águilas. La próxima semana ya iniciaremos con play-offs por la llave superior. Movistar R7 se enfrentará a Infinity y Estral será contra Six Karma. No olvides seguirnos en las redes sociales para no perderte de nada. Sin nada más que decirles, me despido, soy Magi Sunshine, nos vemos en La Grieta. ¡Suscríbete al canal!